Gama TV y la Empresa Pública Municipal de Turismo, Guayaquil es mi destino, presentan Mis Continentes Unidos 2015 P.A.T. transmitirá el certamen Mis Continentes Unidos 2015 Desde el Centro Cívico, el hoy al faro de Guayaquil, Ecuador, para toda Bolivia Entradas ya disponibles en las oficinas de Mis Ecuador Otie presenta su línea de productos para el cuidado de la piel Espuma limpiadora de extracto de pino, purifica tu piel, combate el acné y puntos negros Crema humectante regeneradora celular de uva, humecta y rejuvenece, regenera y revitaliza Crema contorno de ojos, reduce las líneas de expresión, controla el envejecimiento celular Rejuvenece con Otie